Frente al balón y comenzó el partido, la juega con Ravallo, Ravallo que quiere meter un pelotazo para que venga García, engancha García por el medio, pasó a tres, se viene García, a ver que hace García, García que la tiene, rebata García, engancha García, quiere García, la tenía, ahí está, vamos Pancho, lo tocaron, lo tocaron. Y el árbol Peruzzi diciendo, cállense la boca porque lo he hecho, pero la verdad, me quedaron dudas, Jiménez es el encargado de meter la pelota en el centro del área, ahí está el cabezazo, con una mano el arquero, García levanta la cabeza y mete el pelotazo por abajo, está habilitado el Messi, el Messi que habilita, perfecto, atención, se puede venir el primero, está Facundo, está Facundo, sin alchazo y le pegás, está Facundo, mira el centro, García, no se entendieron. El general Lucas Mariatti, viene un buen pelotazo y atención que está habilitado, es bueno y me gusta, la tiene García, es bueno y me gusta, viene García, hay otra vez, el Messi que no podía, el Messi, al penal, 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 penal para el verde, penal de Julián. La tiene García, es bueno y me gusta, viene García, hay otra vez, el Messi que no podía, el Messi, al penal. Viene García, hay otra vez, el Messi, al penal, 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 pero bueno se viene el centro despeja con los puños de petris pero la tiene verlo verlo que la perdió sí señor y ahora ahora se viene sánchez sánchez que lo busca el 9 y tapa 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 fuera el área el arquero de petris ya la va a buscar torres luego de un envío de un defensor y la pelota que se va larga y joaquín de petris y hay falta hay falta sí señor mariachi que juega con herreras que hizo enganchar y se la sacaron de abajo y sale el pelotazo largo está muy solo yo ya que atención pero lo cruzaban cruzaba justo a ver qué hace el mes y el mes y que lo buscaba mariachi no hay falta se tira variante y sale ahora de vuelta de contra el equipo de 9 de julio con sánchez sánchez que mete una buena pelota y atención que está solo 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 la pelota pero con sánchez sánchez que mete una buena pelota y atención se lo comieron pero llegaba llegaba el verde y ahora van a buscarlo al falta de figueredo a ver me parece que sí se lo comieron pero llegaba llegaba el verde y ahora para buscarme al fin ayer estaba por allí el raballo va a meter la pelota de 10 cabezas y que cabezas vamos muchachos el lateral ya la tiene garcía este con mariachi engancha mariachi en la vuelve a enganchar la tiene garcía pegar al arco garcía y el arquero bueno en un momento perdona tanto si viene sánchez se equivoca quiere seguir la tiene el jugador gutiérrez mete el centro gutiérrez cabeceaba sombros van todos a buscar la pelota la teoría por así el bello hay falta hay falta sí señor sí en la media luna y hay otra amarilla y esto vamos que hay 17 minutos viene garcía la pelota que rebotaba en la barrera y la va a buscar el che moverlo engancha verlo la va a perder no gana verlo a ver si puede meter y hay falta hay falta de vuelta sobre la humanidad temerlo y me parece a ver si le saca amarilla se tiene que ir gutiérrez ahora se empujan van varios jugadores de 9 de julio a reclamar y el árbitro no no le sacó amarilla y sabéis que hizo el árbitro agarró la pelota con ordenaria sobre 20 minutos 25 así lo aplazo largo y despeja de cabeza variati en la mitad de la cancha la devuelven y atención la viene a buscar los días por el costado derecho abajo porque es larga para facundo almena no la pierda facu la recupera peleaba facundo almena estaba en posición adelantada el jugador sánchez pero la tiene yo voy a que es ver o yo voy a otro remate ya que yo soy el dueño de la pelota trabajo que la mente y lo busca yo voy a aguantar yo voy a con el cuerpo engancha yo voy a meter siempre atrás increíble que va el número 11 el hermano de joaquín el número 6 el gole es juan quiroga ahí la tiene quiroga creo que se lo ve solo está solito y solo la pelota entonces con el balón no salió sánchez aberto nascos salió la tiene sánchez la pierde sánchez y hay falta ahora con el ponchito luke y todo el mundo lo va a buscar a sánchez no hay que entrar en el jugar al fútbol que se puede y ustedes saben y hay una amarilla pero el verde me parece que que se va así señores ponchito luke y otra vez todo el banco de corralense que se va sobre la humanidad de línea y me parece que estaba con lo justo por allí ahora la pelota en la mitad de la cancha la va a bajar el che moverlo la pelota que rebotaba y ahora y ahora y ahora y ahora se viene lluvia pero está llevó palo 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 entre los la pelota que rebotaba y ahora y ahora y ahora se ve en la pelota al centro del área está en posición adelantada no yo viac pero ahora viene y el que cabeceaba era la saca justo con jiménez a ver mamá que no apareciste no sé guerrero la corta argañarás se viene argañarás con un remate totalmente desviado la tiene jiménez a ver bambán con herrera si bien hay falta hay falta y hay amarilla y éste se tiene que ir a ver si se la tiene jiménez a ver bambán pero bueno el que ingresa es gustavo allí pierdo se viene jiménez ya lo va a pasar variante se viene jiménez lo bajaban a jiménez hay falta hay falta de jiménez y hay amarilla para el delantero del verde tano se viene jiménez ya lo va a pasar variante se viene franco rosales rosales que la cruza y es malo el pase y ahora que pica yo guiaco solo contra el mundo sale el chemo a marcar a ver el chemo no pasé de largo chemo queda yo guiaco gol franco rosales rosales que la cruza y es malo el pase y ahora que pica yo guiaco solo contra el mundo sale el chemo a marcar a ver el chemo no pasé de largo chemo queda yo guiaco dos jugadores ahora el que gana es el pinto laujer viene centro atrás ay se la robaba por allí justo el jugador bortonasco y hay final es final 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 a los 49 el maco de en 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 Gracias.